Nos van a presentar la final del 10.000, esta final totalmente diferente a la del peso, aquí sí que salen estas pantallas. Tenemos a Alicia Monso, una puesta en escena espectacular, como nos viene a los operadores últimamente siempre en las finales. Y una final, como yo creo que lo he comentado antes, de muchísimo nivel. Tenemos a las dos mejores marquistas de todos los tiempos compitiendo. Jesse Benedkidei, la etíope y esta atleta, Silvan Hassan, que la hemos visto esta mañana en el 1500. Este atleta que ha estado luchando a puntito de bajar de esa frontera mítica de los 30 minutos. También compañera de entreno de Mario García Romo, del grupo de On Running. Y bueno, con las etíopes, las geniatas, Silvan Hassan, en fin, en fin. Va rápido, va rápido la presentación. O Monso, con tallen, con Silvan Hassan. Cadena de muchísimos kilates, Lourdes. Una de las mejores 10.000 de la historia, sin duda. Sí, ahora sobre todo es ver quién es la valiente o las valientes que deciden imprimir ese primer ritmo de carrera. Vemos si las etíopes de alguna manera juegan algún tipo de estrategia de equipo. Ya que son cuatro de ellas, donde claramente Segay y Gidei deben ser las dos favoritas. Yo creo que la más interesada en un tipo de carrera rápida es Gidei, que además ahora ya ha flipteado con el maratón, al igual que Hassan. Hassan suele ser, pues esperar un poco más a verla venir y moverse en la parte final. Gidei, como te digo, ha debutado en el maratón ya. Es una atleta más de ritmo, quizá adolece, aunque el año pasado se llevó el título de 5.000 en un sprint fulgurante en Eugene. Quizá no tiene ese final que pueda tener Segay o Hassan, pero lo veremos a ver. Es una carrera muy larga. Hay que saber guardar la fuerza. Sí, es verdad que es una prueba que no se... Hay muchas aletas que no han corrido este año. La propia Gidei y Hassan. Bueno, pues en marcha la segunda final de esta sesión. Vespertina, la tercera del día, después de los 20 kilómetros marcha del peso de hombres, estos 10.000 de mujeres. Ha cambiado el panorama totalmente. Se ha puesto la finlandesa a tirar y desde luego que la cosa ha cambiado. Sigue siendo un ritmo que para las favoritas es bastante cómodo. Y yo me atrevería a decir que más cómodo ahora que antes. Ir tan lento tampoco es bueno para muchas aletas. Y fíjate qué paciencia están teniendo. Están jugando ahí como el gato y el atletón. Están dejándose unos metros incluso con el grupo de adelante. Hay unos buenos 30 metros ahí entre la cabeza de carrera y ellas. Y fíjate, Hassan ahora adelanta a la aleta brasileña que va a cola de grupo. La precede de Gidei, pero Hassan además ha dejado bastantes metros. Uy, Hassan además, mira qué hueco ha dejado Sifan, Hassan. Sí, está haciendo la estrategia del maratón de Londres, ¿eh? Me queda atrás, me descartáis. El tema es que se ha producido un acelerón, que probablemente luego se produza otra vez, se frene un poquito la cosa. Ya lo que quiere es ir poquito a poco. Y luego cuando llegue a la cabeza ya será la parte definitiva. Y ahí ya sí que va a ser esto un increscendo brutal. Y con unas últimas vueltas que me atrevo a decir, pues rapidísimas. Intentan pasar a las dos kenianas. Yo decía en un último mil, se va a convertir en un último 400. En un último 400, porque todavía no se ha roto esto ni mucho menos. Oye, Alice Monson. Sí, fenomenal. Ojo, ¿eh? Alice Monson, fenomenal. Ojo con la estadounidense. Y Hassan, si quiere intentar ganar, tiene que salir ya de ahí. Ahora. Porque hay muchos metros entre Gidey y Hassan. Ahí va Hassan, ahí va Hassan. Se abre la calle 2, adelanta 4, 5 posiciones. A ver, la setió, pesa, esa doblada puede tener ahí, puede interferir. Y ahí tenemos última vuelta. Pues últimos 400. 1-11, va a ser un 400 lunes, 1-11. Tampoco han acelerado en la penúltima vuelta. 1-11, 0-7 esa última vuelta. Y ahora sí. Pues en este escenario, Segay y Hassan tienen todas las de ganar. Mira, mira, Hassan, se abre la calle 2. Sí, se tiene que abrir porque está Alice. Bueno, bueno, espectacular. Está Alice y Monson. Y ahí van. Bueno, bueno, ahí va Hassan. Ahí va la neerlandesa. Las tres favoritas. Hassan, Gidey, Segay. Bueno. Hassan, Gidey, Segay. Atención a la doblada. Se van. Sí, sí. Sí. Vaya final, Hassan. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Va a ganar Hassan. Qué esprim va a haber. Bueno, doctor. Bueno, bueno, bueno. Cuidado con Segay. Vamos a ver con Segay que viene. Madre mía, Segay, Hassan. Segay, Hassan. Sí, sí. Hassan, Segay. Ay, no, yo me lo puedo creer. Se ha caído Hassan. Sí. Se ha caído Hassan. Victoria para Segay. Triplete etíope. Victoria para la etíope. Victoria para la etíope. Qué mala suerte, madre mía. Se ha caído. A falta de 10 metros. Y se va a buscarla directamente. Eso es deporte. Eso es los valores del deporte. Segay se va a por Hassan. Gidey, que ha sido tercera, va a buscar a Hassan. Yo tengo, yo creo que Hassan ha estado, ha estado más preocupada de cerrar a la etíope y estorbar a Segay que la iba a pasar que de sprintar y en esa intención de abrirse y de abriéndose de calle ha tropezado, ya también fruto de, han hecho una última vuelta por debajo del minuto, en 59 segundos. Un último 200 realmente, realmente brutal. Triplete etíope con Goudac Segay, campeona del mundo de los 10.031, 27, 18. Gidey, segunda. No, Gidey, sí, Gidey segunda. Y tercera ha sido talle. Triplete etíope. Triplete de las etíopes. Y qué lástima esa caída de la neerlandesa de Sifón Hassan. Yo sinceramente creo que se lo ha merecido Segay. Vamos a ver. Pese a la caída, me da mucha pena la caída, pero yo creo que la actitud de Hassan en la última recta a mí no me ha gustado. Ha ido buscando abrirse y abrirse cada vez más para intentar interferir a la etíope. Ahí hay que mirar hacia adelante, línea recta, y que gane el que más corta.